Buenas tardes mi gente, por aquí está Mami Nilda, hoy jueves por la tardecita, después de llegar de su cita médica, por aquí andas, para hacer una comidita hoy, una receta para nosotros y para ustedes, y vamos a hacer el día de hoy, Mami Nilda tiene todo su ingrediente, miren, déjenme enseñarles mi bacalao que se está desalando, miren, dos paquetes de bacalao desalándose, por ahí tiene una olla de agua hirviendo, por aquí tiene su diente de ajo, su cinco dientes de ajo machacadito, aquí tiene vinagre de naranja que vamos a usar, aceituna y alcaparraba, pimienta con limón, salsa, con pasta, vamos por aquí tenemos el cilantro y el ricado, aquí tenemos una cebolla, un pimiento cubanito, un pimiento rojo, un amarillo y un cebolla, vamos a hacer un azopado para el día de hoy, que bastante frío que estamos en este contrío ahorita, vamos a ponerle una zanahorita picadita, al azopadito de bacalao, a consumar y de Mami Nilda, en esta receta de hoy día, con un manito limpio, y vamos a preparar el sazón, mientras tanto el bacalao, ya lo he desalado una cuantas veces, el sal, aquí, tenemos precaución con la sal del bacalao, aquí está, vinagre de naranja, su chorrito, como un cucharón, aquí tenemos el cubanito, a limpiarlo bien, por dentro, y vamos a picarlo chiquitita, para sofreír ese bacalao, acá en este lado, aquí tengo una taza de arroz, mi gente, nada más vas a llevar, una taza de arroz, ay, papá Dios, papá Dios, me movió la cámara, no pasa nada, aquí está, ay papá Dios, tenemos zanahoria, vamos a grisar ese bacalao, vamos a echarlo todo allí con su agua hirviendo, y vamos a fabricar un azopadito de bacalao, a Mami Nilda nunca le ha hecho esta receta, de un sopón de bacalao, un aude, apareciendo otras personas que However, el alimento esalenerdamente en su agua hirviendo escalao, vamos a revertir este so61 y vamos a cruzar el marcinhas, vamos a analizar un Willa marki, vamos a seguir me trajerlere por Doradosa por Nazarétales, y ahora vamos a seguir Processo, y para cuando se sufría ya se vaya solo quedando para el paladar una cintura y alcapaja para el azotado de bacalao un paquete de bacalao, en el caso mío que sabe cuanta familia usted vaya a hacer, vayan a comer esa cantidad usted vaya a poner, recuerden que siempre en el arroz no se pueden perder por mucho tiempo con mucho arroz para que no quede suertecito para que no vaya a quedar seco muy importante que me hacer como mamita vas a la cantidad que vas a hacer pimienta con limón aceituna con alcaparrada aceituna y alcaparra vamos a poner un pedacito de pimentón vamos a acompañar un aguacate y unos trozos un pedacito y él dice que todo pero fue con mi té así que también no e Y ya está. 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 Y ya está.